Muchos de los desagües de Caracas van a parar al río Guaire. A pesar de estar muy contaminado, es el lugar de trabajo de improvisados mineros como José, Ángel y sus amigos. Estos jóvenes arriesgan su salud a diario sumergiéndose en las aguas fecales del Guaire con la esperanza de encontrar en su lecho restos de oro y plata que más tarde podrán cambiar por dinero. Aunque con frecuencia el hedor del Guaire es insoportable, la necesidad aprieta y todos José, Ángel y sus amigos tienen una familia a la que alimentar. Nada, a mí no me hago, pero por eso es que yo le lleve mis carajitos. Yo lo hago por mis carajitos, no por mí, sino para mis carajitos. Para llevar mi comida para mi casa, un kilito de arroz, un pancito, una vaina pues. Los mineros del Guaire escudriñan con lupa los restos sacados de su lecho deteniéndose en cualquier trozo que brille. Podría tratarse de una sortija o de una pepita valiosa. Hace años solo había un puñado de buscadores, ahora son cientos. Está demasiado feo toda la vaina, todo el país está feo. Comida no se consigue, si se consigue la comida es demasiado caro. La vaina para los carajitos pequeños también no se consigue. El botín de la jornada cabe en un alfiler, pero aún así es superior, aseguran, al salario mínimo mensual, que equivale a unos tres euros y medio. Hundirse en el fango hediondo del Guaire afirman es más rentable que tener un empleo. Realmente ya un sueldo mínimo no se vive, de un sueldo mínimo no se vive, no nos come. El Guaire refleja en sus aguas el crudo retrato de una Venezuela devorada por la hiperinflación. Ante la dura situación económica, estos jóvenes no han tenido más remedio que bajar al río Guaire a buscar metales preciosos. Pero otros, muchos jóvenes han salido del país. Ya son más de tres millones de venezolanos quienes han tenido que abandonar a sus familias. Héctor Estepa, desde Caracas, para Euronews.